Nos vamos hacia el impenetrable de la provincia del Chaco con una situación bastante penosa que ha ocurrido durante las últimas horas. Aproximadamente 150 personas de pueblos originarios han tomado unas viviendas que estaban en plena construcción en la localidad de El Espinillo. Así vivieron momentos de tensión, obviamente, teniendo en cuenta que estas viviendas estaban esperando para ser adjudicadas, para ser entregadas, mientras estaban en su proceso de construcción. Lamentablemente estas 150 personas usurparon estas viviendas antes inclusive de que puedan inclusive finalizarse. En este sentido, en las últimas horas, Noticiero 9 ha dialogado con Ariel Ledesma, quien es el secretario general de la UOCRA, aquí con asiento en la provincia del Chaco, acerca de esta situación tan complicada, teniendo en cuenta que como las obras no estaban todavía finalizadas, 43 obreros de la UOCRA han quedado sin trabajo, producto de esta usurpación allí en nuestro impenetrable chaqueño. A ver, nosotros estamos repudiando totalmente de parte de UOCRA estos tipos de manifestaciones, usurpaciones que ilegalmente van y toman viviendas, con la preocupación que eran viviendas donde estaban trabajando, hay obreros trabajando, en la localidad de El Espinillo, donde tenemos 43 obreros, que ahí también hay 12 obreras que hicieron el curso de capacitación, a donde la empresa tomó un tiempo, digamos, donde trabajó sola la empresa, sin ayuda de ningún ente, para capacitar a estas chicas que son del lugar, que eso también hay que decirlo, que los 43 obreros son del lugar, de la zona, y que hoy estamos viendo que esos 43 obreros están por quedar sin trabajo, sin sustento, son trabajos formales, donde cobran con tarjeta, están bancalizados, directamente son 43 obreros, pero indirectamente son 120 personas, que es de las cuales tienen un salario bueno, digamos, que están dentro de UOCRA, y que sabemos que si se quedan desocupados, no van a tener otra salida más que ir al campo, ir a hacer leña, a changuear, digamos, de vuelta a la informalidad, cuando desde el gobierno estamos trabajando fuertemente con la formalidad para pasar de planes a empleo. Pero, ya te digo, la justicia lamentablemente en estos casos es muy lenta, no va al ritmo que tiene que ir, no van las condiciones, que el camino que le están indicando, que el gobernador está indicando donde estamos trabajando, queremos salir de esta situación difícil que tuvimos, fueron cuatro años malos, duros, donde no hubo ningún tipo de obra, no hubo obra pública, no hubo vivienda, así que bueno, esperemos que se solucione y que sigamos por el buen camino y que sigamos trabajando.